NOSOTROS ¿Para qué es eso? Tú vienes ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué es eso? Para comérmela A ver... Dale una vuelta así, por favor... ¿Qué cosa es eso? una hora te la vas a comer que tú haces que tú haces soltarla pero por un calderón y cómo fue que la cogiste En la caja de la hija mía ya parece que se rompió y tiene un bolso en aros, ¿no? Eso no se coge. Eso no se coge. Tiene carne. Aquí lo que no se comen es los aviones. Sí, pero... Ya en este país hay que comerse todo lo que ven... Todo lo que ven matando de hambre. No, no, ya. Juan, que tenga buen provecho. Lo que no hay dinero. Ajá. Ya es. ¡Está recuperado! Gracias por ver el video.